Los tines de la ciudad de Nueva York han reabierto este viernes con importantes medidas de seguridad, casi un año después de que la Gran Manzana iniciara su confinamiento, que llevó a todo el sector del entretenimiento a frenar en seco. Aunque la mayoría de los tines del estado de Nueva York obtuvieron permiso para empezar a operar de nuevo el pasado mes de octubre, no fue así para los de la Metrópolis, que no recibieron el visto bueno hasta la semana pasada por parte del gobernador Andrew Cuomo, quien definió el 5 de marzo como el primer día de su vuelta a la normalidad. Los tines no pueden superar la capacidad del 25% y el número de personas en una misma sala no puede exceder las 50. En el día de su reapertura, el IFC Center, uno de los tines emblemáticos de Nueva York ha incluido pases más baratos en los horarios menos populares para tratar de evitar aglomeraciones y ha decidido no vender comida ni bebida para incrementar la sensación de seguridad de sus clientes. Otros cines como Nighthawk Cinema, populares entre los neoyorquinos al contar con butacas con mesas en las que se puede cenar mientras se ve la película, también volvió este viernes a mostrar filmes después de haber abierto hace semanas solo como restaurante. Este cine, que solo sentará clientes en filas alternas y garantiza no tener a nadie en la butaca contigua, ha contado con la ventaja de que sus trabajadores han podido acceder a la vacuna del coronavirus desde hace más de un mes, puesto que los trabajadores del mundo de la hostelería podían empezar a inocularse a principios de febrero. Otras de las medidas de seguridad es que tomarán la temperatura a todos sus clientes y cerrarán las puertas los lunes para poder hacer una limpieza en profundidad de sus instalaciones.